Me sentí muy bien ya que estamos apoyando a todos los niños con cáncer para que lo puedan prevenir y puedan ser sanos. Aunque los niños estén enfermos, los tenemos que tratar como iguales ya que también son personas y no solo porque sean enfermos no vamos a convivir con ellos. Sentí la emoción de estar así pintando para ellos, para que sean más felices y no sé, no sé, para que sean más, para que se hagan como más importantes a ellos. La idea es venir a entregarles en persona este primer lugar que se obtuvo a nivel estatal en la Pinta de Bardas. Siempre hacemos alusión a algún tema de salud, en este caso fue cáncer de la infancia y la adolescencia. Y la creación de la conciencia y me dio mucho gusto ver que el mural hace alusión a uno de los aspectos más importantes en la salud de estos niños. Que no tiene que ver con la medicina y que no tiene que ver con su curación, sino con la inclusión dentro de la sociedad. Afortunadamente el municipio, los alumnos de un taller que tenemos de pintura, hacen este mural y obtenemos el primer lugar a nivel estatal. Y nos informan que se está participando a nivel nacional. Esperemos que nos vaya bien ahí también. Es el mes del cáncer y de ahí sale la iniciativa de la Secretaría de Salud y la convocatoria para participar en este tipo de murales a iniciativa de ellos.